Pujar en nuestra web es muy sencillo. Regístrate rellenando las casillas en blanco de nuestro formulario de registro y recibirás un e-mail de confirmación. Si ya estás registrado, ingresa tu nick y tu contraseña para empezar a pujar por la vivienda que te interesa. En pujaportuvivienda.com, a mejor oferta, mejor posicionado estarás. Los andalusistas, una vez más, estamos aquí porque lo que intentamos es darle soluciones a los problemas de los algecireños, a los problemas de los campos gibraltareños. Ahí están esas colas, ahí está ese problema, año tras año, que cuando llega el verano se acrecienta. Y estamos para darle soluciones a los problemas. Nosotros no estamos escondiendo la cabeza bajo el ala como hay otros pensando en hacer desfiles, en irse a las Malvinas o en pensar en falsas soluciones con Gibraltar, sino en darle soluciones a los problemas. Y miren ustedes, ahora hay una perspectiva que podría ser buenísima porque además aclararía el panorama. Hace pocos días se ha reunido una plataforma con unos visos totalmente políticas, como es la plataforma logística del sur de la provincia de Cádiz, en donde, porque un municipio como Puerto Real, por el hecho de tener una alcaldesa andalusista, la han dejado fuera cuando es un municipio que está en el centro, con unos terrenos para industrias enormes y con un peso específico equidistante en toda la zona del arco de la bahía de Cádiz. Como digo, la han dejado fuera, pero esa plataforma que se ha ido hasta Barcelona, como es una plataforma logística, debe de abanderar, y ahí está el trabajo del señor Landaluce, y se lo venimos diciendo, si no van buscando otro tipo de intereses, esa plataforma debe de abanderar ya como elemento prioritario el hacer el desdoblamiento de la Algecira-BG, porque si se trata de una plataforma logística y el motor, el generador de todo eso, es el puerto de Algecira, que está aquí, como es lógico, lo primero que hay que pedir es esta infraestructura que se termine. De modo que los andalusistas le mandamos el reto al señor Landaluce, al diputado y al alcalde de Algecira, para que sea capaz, con sus compañeros, de que abandone, para que abanderen, perdón, como prioritario el desdoblamiento de la Algecira-BG.